¡Quintiamos! Hoy que me encuentro arrepentido Por todo cuanto ha pasado, por todo lo que he sufrido Te pido de favor Que no me eches al olvido Te pido que me perdones Ya que estaba confundido Más hoy que he aprendido Quiero recobrar Quiero recobrar Todo lo perdido Hoy que me encuentro arrepentido Por todo cuanto ha pasado Por todo lo que he sufrido Te pido de favor No me eches al olvido Te pido de favor No me eches al olvido Si es que estaba confundido Y por eso yo te pido perdón Te pido de favor No me eches al olvido Arrepentido Arrepentido y confundido Mamá Te pido de favor No me eches al olvido Hace rato Hace rato Hace rato que estoy por decirte Que mi maldad no ha sido herida Te pido de tu vez Te pido de favor No me eches al olvido Ven regresa mulata Que la soledad me mata mamá Te pido de favor No me eches al olvido Ven, ven, ven Ven y ven, ven Ven y ven, 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 ven Te pido de favor No me eches al olvido Ya no estás más a mi lado corazón Y por eso yo te pido perdón No me eches al olvido ¡Vongo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.